La casa vieja que había ahí, en Sarmiento. Mamá, mamá, escucha, bueno. Ojo Gallo, Bartolomé. Mamá, es la última vez que lo he visto. ¡Shh! Marcos. Dale. Esas casas que había repuesto de cuanto hay, no sé si me hubiera dado la conclusión, una barca, alguno de esos. Y esto es que digo, uno de esos empleados viejos que había como un guardafolvo de la escuela argentina modelo, un posto práctico que decía Sinzano y lleno de la piscera. ¿Eh? Y bueno, para que no hay que no los cambios. La de Sinzano la inventaste vos. Capaz que decías genial. No, eran típicos. Eso no eran típicos. Y había otros que llamaban a los arquitectos. Y entonces le digo, señor, le digo, buenas tardes. ¿Me puede decir, por favor, ese tarado que está ahí en la vidriera, uno que dice que está en oferta, un gran candéter. Y el tipo que estaba con los anteojos así caídos sobre la nariz así y cosas. Me dice, señor, disculpe, permítame, dedica a cosas así. Y me dice, yo a usted, a usted le voy a enseñar. Y me dice, se escribe, me dice, como con todo como de quien explica un tarado. Dice, se escribe Black I. Decker, pero se lee, se pronuncia Black I. De-Ruiz. ¿Y qué le contestaste? ¿Qué son? ¿Sacale estos tirinos? Che, ¿qué le dijiste ahí? Yo le dije a mí, si es una garota, se escribe Poli y se le dice Chebolete.